Esta es mi casaca militar, con esta me fui a Colombia, salí un 6 de enero del año 2010, la guardo como honor, con respeto a mi persona, a lo que soy. Soy César Ignacio Quirozcario, quiero regalarles un poema, de mi autoría, un poema que les voy a leer, que dice así. La noche nos quiere juntos, para siempre, no te vayas, si quieres prendo la música, lo verás en estéreo, arriba nos quieren más, prenderemos el futuro, soy el comandante, mi ejército vigila, me desnude de ganas, mis saltaduras las conoces, y en mi espada puse tu nombre, pero a mí, esta noche te amaré, desnudos estamos, tú con tu olor, yo con mi honor. Ayer me traje un fuego, no lo quiero, no temas, si tengo fuerza, más que el odio azul, las llamas maté, te traje mil noches, mil días, y te doy el mundo en paz a cambio, porque te quiero, porque me gustas, pero admite, mi amor puede más, más que el odio azul, y el cielo está abierto, mira allí que te amo, soy el viento, pago a vivo fuegos, esta noche te quiero junto a mí. No te dirás, me deseas, en el hecho te amaré, mis palabras serán semen, escribiré, te amo, tu cielo espera, y nuestro planeta será, yo con mi honor. Poema que escribí en junio 21 de 2008. Eso es todo, a solas nunca, odio no, amor, a ellas. Esta es mi casaca militar, en mi pecho está escrito el nombre de ellas. Esa es mi casaca militar, las quiero a todas.